Sigue Navallo, Carlos de Batista, Martín y Pucha, la pone para Román Pérez, doble, doble, buena asistencia de Martín y Pucha, Alberto. Qué buena la jugada de gimnasia, 20 a 9, yo creo que gimnasia está haciendo su negocio, hay un poco de nerviosismo en los muchachos de Santa Paula. Es falta intencional, fue intencional realmente, la vimos todos. Hay dos lanzamientos por parte de Román Pérez y luego repone de mitad de cancha el equipo verde. Román Pérez, simple, 29 a 14, ahí tenemos la segunda falta en pantalla de Hugo Basignana, tiró Román Pérez, simple. 30 a 16, gimnasia de Grima ganando este partido. Tiro Román Pérez, simple, simple para gimnasia. 31 a 16. Román Pérez, ahí está Román Pérez, la saca para de Batista, Martín y Pucha, Román Pérez. Román Pérez, doble, doble de gimnasia. Buen ingreso de Román, 58 a 45. Carlos de Batista, el americano Ross, Jorge Ferrini, Carlos de Batista, Román Pérez, célebre Román, doble, doble de gimnasia. Lo encontró Román, 58 a 65. Resta un minuto, 20 segundos, hay que cuidar la pelota. Erick Ross, Román Pérez ante Walter D'Alessandro, doble, doble de gimnasia. Llamoso doble de Román, gancho de zurda, 80 a 65. Tiro para tres, el rebote lo consigue Román Pérez. Se fuman las esperanzas de Santa Paula, toda la gente gritando, levantando los brazos, y alentando al equipo de Comodoro. Ya gana gimnasia, 53 segundos, la hinchada sigue alentando. Escuchen a este público, han fervorizado. Ingresa Botero, restan 24 segundos. Alejandro Navallo, Jorge Ferrini. Me imagino la alegría de nuestro compañero Néstor Abadí en el estudio. Cerebre Román Pérez, doble, doble de gimnasia. Román Bronca Pérez, como se lo denomina. Convierte ese doble y ahora hay un triple para Santa Paula. Cinco segundos, cuatro, Alberto, tres segundos. El único que se quiere contestar, el rebote, el rebote. Gimnasia en la Liga Nacional, Alberto. 82 a 69. Ahí está la alegría de Comodoro, porque gimnasia es Comodoro. Toda la gente en el rectángulo de juego. Martín y Pucha en anda. Román Pérez, su capitán. Todos, todos abrazados junto al público. No se puede describir más esta alegría.